hola a todos como están soy tata bueno me presento para los que no me conocen y estoy haciendo mi primer vídeo de youtube que extraño se siente muy feliz porque este es mi primer vídeo de youtube real como presentándome a la gente que nunca en su vida me había visto bueno yo tengo 31 años aunque no lo parezca yo lo sé porque muchos dirán que 31 si tengo 31 estoy recién entrando aquí a youtube la verdad es que me habían dicho que éste era uno de los mejores medios obviamente para para que la gente te conozca más porque la verdad es que yo uso mucho instagram y la verdad es que quería contarles un poquito más sobre mí para la gente de instalar que no me conoce tanto que quizás no cambiaron en un programa de televisión cuando actuando obviamente es diferente uno hace un personaje pero yo tengo mucha gente que me sigue todavía desde un programa que yo estuve hace mil años hace mucho tiempo que se llamaba calle 7 era un programa juvenil un programa de competencias físicas y lo pasaba demasiado demasiado bien un programa muy bonito familiar mucha gente de verdad que me empezó a seguir desde ahí y yo lo agradezco demasiado bueno me conocieron un poquito mejor porque era un programa en vivo y en directo obviamente me costaba mucho más hablar con la cámara ahora siento que le estoy hablando a alguien siento que estoy hablando a ti que me estás viendo ahí estoy súper contenta tengo muchas ganas de expresarme un poco más porque instagram no me deja expresarme tanto más ni poder como ser más yo entonces siento que esté recién más en mi comienzo para que me puedan conocer un poquito más y contándoles cosas de mi vida tratar de hacer vídeos bueno todo eso me lo pueden comentar lo que les gustaría ver pero a mí me gusta mucho mostrarles cosas que hago yo en mi día a día por ejemplo mi maquillaje me gusta mucho jugar como con los peinados nunca ahora lo tengo liso normal rulitos ondulados me gusta mucho hacerme trenzas ahora tengo largo porque antes no me crecía nada ahora si me crece porque hace mucho tiempo que no me lo tiño no me hago nada en el pelo eso quiero que me conozcan un poquito más a través de este canal que lo encuentro maravilloso así que por acá también me pueden hacer algunas preguntas y puedo hacer un segundo vídeo obviamente para ir contestando todas sus preguntas otra cosa también que me encantaría poder conversar con ustedes es un tema muy aparte eso sí es muy nada que ver para presentarme pero o sea no en realidad no taliano en realidad es parte de mí siento que yo soy una persona muy alegre muy feliz trato de estar siempre positiva ante cualquier cosa cuando siento que hay mucho hate y mucho mucha mala onda del otro lado me causa un poco de como que me choca que hacen eso porque porque es así uno tiene la posibilidad la red social que uno esté uno tiene la posibilidad de poder seguir a la persona que quiera porque le gusta entiendo esa necesidad de las personas mala onda porque no sé qué otra palabra usar la gente mala onda mala leche porque porque sigue a alguien y que le cae mal no entiendo eso entiendo les juro que que no me cae en la cabeza siento que son cosas tan absurdas como por por tirar mierda nada más por tirar mierda y la verdad que que yo estoy en una etapa de transmitir buena onda transmitir buena energía hay que compartir alegrías hay que compartir vivencias siempre en buena onda tirar para arriba al otro es tus amigos tus amistades bien cerca tu familia bien cerca tratar de estar todos unidos siempre en la buena onda pero porque salen esos haters y que te empiezan a tirar mala onda porque sí porque ni siquiera te conocen bien entonces les juro que eso no me afecta ya no pasé mucho tiempo en televisión me pasó mucho y logré convertirme en una persona con la misma esencia pero con una coraza no sé si se logra entender una capa protectora muy poderosa que obviamente igual se quebra muchas veces sobre todo en el ámbito más íntimo más personal soy súper llorona soy súper sensible pero la gente que no conozco lo logré tomar así la gente que no me conoce y que no conozco no tengo por qué ponerme mal por eso no tiene ni idea cómo soy yo entonces no me llega no me afecta ya siempre 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 lo que ustedes crean dentro de su corazón eso es lo correcto y no se detengan por nada ni por nada eso es un consejito aparte obviamente pero eso siento que hay que ser más empático más solidario y tratar de vivir la vida más feliz sé que mucha gente no lo está pasando bien por algunos aspectos todos tenemos nuestros problemas todos tanto grande chiquitito mediano lo que sea o insignificante y depende de cada uno de cómo se lo toman yo lo único que quiero con este vídeo es que me conozcan un poquito más que podamos hacer más vídeos así si tienen más preguntas tienen cosas que querer saber más de mí lo que sea para eso estoy aquí para empezar a mover más este canal que lo tengo bien abandonado partí con una canción mía que a propósito se viene una nueva canción viene con vengo con mi hermano incluido con mi hermano martín obviamente estoy mezclando todo pero este es mi primer vídeo entonces no sé por dónde empezar por ahí ustedes me van guiando a la gente que sabe un poquito más de de youtube cuando estábamos en cuarentena de hecho entre medio cuando tuvimos un poquito libre logramos grabar logramos grabar el vídeo muy rápido obviamente hicimos un vídeo lyric y que se va a subir muy muy pronto así que estoy muy feliz con eso es algo que venimos preparando con mi hermano hace tiempo es un proyecto bonito espero que resulte todo bien de verdad que tengo toda la fe a eso más que nada porque siento que martín mi hermano es una persona anti medios yo creo que él cuando yo se lo propuse que él canta muy bonito canta muy bonito y cantó bien no canto mal pero no soy salindio ni nada eso y siempre digo lo mismo no tengo los bozarrones que tienen las cantantes maravillosas pero estoy practicando en ello quiero ser una mejor versión de mí obviamente que como les digo mi hermano es una persona anti medios le cuesta igual bastante hace poquito entró ya a instagram y empezó a ir a moverse un poquito más a tenerle menos miedo a la cámara tratando de mover alto su gimnasio también que él con mucho esfuerzo con mis otros hermanos y mis primos hicieron aprovecho también de felicitarlos porque estoy muy orgullosa hermano orgullosa y usted lo propuse y me dijo obvio que si hermanita hagámoslo tengo muchas ganas de ser algo así contigo y además que yo le decía es algo que vamos a guardar para siempre que es algo que va a quedar ahí en las redes no es como las cosas antiguas que se perdían al final una foto lo que sea se perdía y es algo que lo vamos a guardar para siempre quizás para mostrar para nuestros hijos más adelante nuestros nietos lo que sea son cosas bonitas que al final se guardan tanto aquí como en este lugar así que nada para eso existe también la tecnología creo que estoy hablando demasiado pero nada quería eso quería contarles un poquito de mi vida un poquito de a mí y mandarles un beso grande a todos los que me conocen a los que no me conocen y me están recién conociendo espero no haber sido tan aburrida les mando un beso muy grande los comentarios todos los comentarios que quieran escribamos acá abajo recuerden que soy un poquito primeriza aquí en esta red social en esta red social pero acá un poco primeriza así que nada espero que les guste mucho que compartan que me escriba lo que quieran ver en un próximo vídeo por ejemplo así que eso es un beso gigante nuevamente un abrazo chau chau